Llegué corriendo con mi papá, 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 cortame el cabello, cortame el cabello, mi papá. Ay, ¿para qué quieres que te corte el cabello? Ay, Dios mío. Papá, cortame el cabello, cortame el cabello. ¿Y para qué quieres que te corte el cabello? Dime, ¿para qué? ¿Por qué quieres que te corte el cabello? Es que el vecino le dijo a mi mamá, mami, tienes el chiquito bien peludo.